En composición y en ejecución, cosa que antes no hacía. Y aquí tenemos la última gimnasta de este grupo, que es Katrin Huske, de la República Democrática Alemana. Obtuvo el ejercicio anterior 925 y va a cerrar este grupo. Quiere decirse que estaba previsto que hasta las 4 de la tarde estuvieran actuando. Como ven ustedes, se va a terminar mucho antes. Y el siguiente grupo está citado a las 4 y 20 de cumplirse el horario. Pero es evidente y lógico que va a estar parada la competición mucho más tiempo de lo que se esperaba. Y nosotros queremos a ustedes, señores espectadores, advertirles que lógicamente se va a cubrir desde España este tiempo muerto que va a haber aquí en la competición. Porque supongo que las gimnastas no vendrán antes de su hora, porque si tienen su hora vienen calientas con el tiempo justo. Entonces se cubrirá, pero de nuevo a las 4 y 20, repetimos, horario que está fijado por la organización, estaríamos de nuevo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.